Música Habitantes de esta comunidad de San Juan Capistrán el día de hoy nos encontramos en esta bella comunidad ya que las autoridades municipales harán entrega de un compromiso más cumplido por esta administración Música Se dio la tarea de gestionar ese recurso un recurso federal que de alguna manera no se hubiera dado si no se hubiera tenido el proyecto correspondiente un proyecto que se hizo, se validó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se cumplió con los reglamentos y las normas del impacto ambiental también Saludar a todas nuestras autoridades que hoy nos acompañan muy especialmente al señor presidente municipal Don Pedro Reina Rosas a quien queremos y respetamos por su gran trabajo al frente de la administración municipal Hoy gracias a Don Pedro y a todo su cabildo hemos obtenido esta obra del camino que le nombramos el caracol la cual utilizamos todos nosotros también habitantes de comunidades cercanas dicha obra es otorgada en su totalidad muchas personas y organizaciones decían que no habían que no iban a cumplir que solo se querían en una promesa se quedaría todo una promesa de campaña pero nosotros siempre confiamos en la palabra de nuestro amigo Don Pedro ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 3! Papá ¡2, 3! ¡1, 3! ¡2, 3! ¡2, 3! ¡Gracias!